Y no tengo valor de escapar para siempre del dolor Demasiado de mí, que siga por estar en oficina ¿Cuánto tiempo vas a sobrevivir de la misma mentira? No, no me estoy subiendo, no Que me has lluvado el corazón Y no me queda nada más Sí, sí, prefiero ser el eterno Que te lo has dado todo Y no me queda nada más No, no me queda nada más ¡Vamos! Ya no puedo seguir Y así se regresa y se haría la sensación Me llamo la piel No volviendo para la sensación Tú mirando el día Ignorando esa puerta Lejanía Todo bien de sentir Es peor en el cielo Que en el olvido Y yo prefiero dejarte Que no olvides ser tu visionero Y no bailes por ahí Mis años en el dueño De mi sentimiento No, 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 no No pares de subir este dolor Que me suba los corazones Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, sí, prefiero ser el eterno Que te lo has dado todo Y no me queda nada más Mi amor ¡Suscríbete al canal!